Sari Mekuta Aquí hemos venido, al pueblo de Eta Jonar a ver cómo celebran su primer día de fiestas con el mítico y clásico chupinazo pero este año, ¿habrá o no habrá avioneta? Sari Mekuta Buenas tardes, bienvenidos a Rancho Aldeón, Ongri Torrías Este año, el cohete lo va a disparar nuestros amigos y nuestros vecinos y Mbao, que con su música desinteresada actúa y pone la música y el color a nuestras fiestas ¡Va por ellos, cuando queráis! ¡Vamos! Bueno, voy a proceder... Buenas tardes a todos, lo primero Voy a proceder a leer el pregón de fiestas Bueno, es un poco largo Avisar en casa de que la cosa va a ir un poco para... Bueno, pues eso Buenas tardes, fiestas ¡Viva Pajona! ¡Vora, Paxoare! ¡Vora! ¡Vora, Paxoare! ¡Vaya, Paxoare! ¡Vaya, Paxoare! ¡Vaya, Paxoare! ¡Ah! 4 de septiembre del 2014. Estamos aquí en Tajonar y estamos ante los culpables del inicio de las fiestas patronales de este año. ¿Qué habéis sentido? ¿Cómo ha sido ese momento de darle fuego al cohete que no prendía, por otra parte? Impresionante. Tengo palabras. Impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, bien, ha sido una cosa emotiva. Bueno, que el pueblo se acuerde de vosotros, ¿no? El grupo Jinbao, un grupo que sois de 10 componentes, 7 de los cuales son de aquí, del pueblo. Has hecho varios conciertos ya aquí y este año también. ¿Os vais a deleitar con vuestra música? Pues no, lamentablemente... No, estuvimos tocando el sábado pasado aquí, en la semana pre-fiestas. Se hizo una cena y estuvimos tocando aquí arriba, en la Plaza del Chispa, y vale, para dejarnos así libres para las fiestas, para bailar. Para ser unos más, ¿no? Eso es, porque lo que más me gusta es bailar y todo esto. Y este año, ¿qué ha pasado con la violeta? ¿No han llamado la violeta o...? Ha pinchado, ha pinchado. Ha pinchado, ha pinchado. Ha pinchado, sí, no ha podido esto. No, vale, no, se le iba de un lado. Vale, vale, vale. No ha podido eso. Sí, le hemos visto porque estabais tirando vosotros los caramelos desde aquí, desde el balcón. ¿Habéis tirado a dar, a rebuche, a cucharilla, como...? Bueno, mira, ahí sí, hemos ensayado. Durante la semana nos hemos puesto mariquises ahí abajo, tirando ahí. Y bien, bien, ¿no? Ha ido bien. Sí, sí, más o menos bien. Muy bien, muy bien. Pues nada, ¿cuáles son los motivos? Dinos cuatro o tres o dos razones, o una razón, por las cuales tenemos que venir aquí a tajonar este fin de semana, cualquier día que podamos. ¿Qué hay en tajonar, así, un poco, para animar a la gente del valle, de este nuestro valle? Bueno, ahí de todo. Como por ejemplo... Pues tenemos bailes, tenemos cenas, tenemos comidas, tenemos de todo. No, no sé, para mayores, para pequeños, para medianos, para... para todos. Muy bien, como vemos, un programa de fiestas bastante amplio, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, nosotros vamos a ir abajo un poco a palpar el ambiente y seguiremos informando desde Arangura en televisión con vocación de ir a cada rincón. Bueno, estamos aquí con el alcalde de tajonar y se oye, se rumorea, se rumorea que tajonar va a ser el aval para el próximo presidente de Osasuna. Sí, sí, es cierto. Estamos aquí ahora recogiendo, estamos apuntando quién falta de pagar. Tú chumar y me faltas de pagar. Sí, tienes que pagar lo de esto y esto para lo de Osasuna. ¿Cuántos millones de euros necesita recuperar el pueblo para...? Nada, esto es fácil, nada. Esto ponemos ahora bote y con eso, para echarnos tragos y con eso ya tenemos para... Así sois los de tajonar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Problema? ¿Solución? Sí, ponemos pote, un goce para echarnos pote y lo que sobra es para la balda de Osasuna. Muy bien. Osasuna puede estar tranquilo. Tajonar saldrá a su rescate. La cantera responde, como siempre. La cantera responde, como siempre. La cantera responde, como siempre. Bueno, a ver si nos hace un poco de caso el alcalde de Tajonar. Sabemos que está muy ocupado, sabemos que está muy ocupado. Bueno, este señor ha tirado el chupinazo. Estamos aquí. Ya no te conozco, ¿eh? Somos testigos de un momento de la mítica pequeña corrupción de la... Lo que se mueve por aquí. Lo que se mueve, lo habitual, lo habitual. Aquello, Barcenas. Ha tirado, bueno, ha tirado el chupinazo el grupo Jimbao. Jimbao. Jimbao, que es un grupo del pueblo. ¿Y qué tipo de música hacen, más o menos? Cuéntanos un poquito. Joder, pues no sé. Porque yo de música no entiendo mucho. Pero es pachanga, rock and roll, tecno... No sé. ¿Rockabilly? No sé. ¿Hacen versiones? No sé. Es que no entiendo yo de música. ¿Y por qué han sido elegidos ellos y no cualquier otro...? Porque son vecinos y colaboran desinteresadamente, pues cantan durante el año, pues... O han comentado que han hecho la semana de prefiestas, ¿no? Sí, la semana pasada estuvieron ellos tocando, actuaron arriba, en la otra plaza. Y bueno, pues todos los años una o dos actuaciones nos hacen, pues para los vecinos y los que quieren venir. Y bueno, estamos muy contentos con ellos. Pues bueno, pues un detallico, pues, ¿qué tiras en el cohete? Ahora, ¿qué tipo de música? Bueno, estoy en los que preguntarán ellos. Fernando, ven aquí. Ven aquí un poco, ven. Ven, ven. Estamos preguntando por el grupo de música Jimbao, que es el que ha tirado el micro. ¿Qué tipo de música hacéis? Ah, bueno, hacemos versiones. Solo versiones de los 60, 70. Elvis Presley, la Creedence, Beatles, Queen, pues toda la que nos gustan a nosotros. Lo de los cuarentones para arriba. ¿Y tenéis YouTube, canal YouTube y todo? No, no tenemos YouTube, pero bueno, es una cosa para el futuro, claro. Porque esto se empezó muy amateur y poco a poco se va mejorando el tema. Muy bien, es un hobby un poco... Hobby amateur total, amateur total. Cada uno tenemos nuestros rollos y bueno, ahí andamos con la música. Muy bien. Que guay, aquí en Tajonar, como sois del pueblo, os tratan bien, ¿no? Os tratan bien, os tratan bien, Agustico. Sí, esto además es con los del pueblo, para el pueblo y en familia. Es pasar un ratito a gusto y ya está. Muy bien, y vamos a preguntar al alcalde qué ha pasado este año. Gracias, gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado este año con la avioneta? Una avioneta que tiraba... El año pasado fue la avioneta. Para este año teníamos preparada otra sorpresa, que era que venía Stannis con la abonadora, echando los caramelos con la abonadora, pero a última hora, no sé, si no pasaban... Los caramelos ya ha echado el abono, ha puesto el abono. Había algún problema y entonces la idea era esa, que le echarse con la abonadora los caramelos. Pero bueno, para el año que viene. Para el año que viene, con el helicóptero... No, con la abonadora. Con la abonadora de la abonadora, sí. Para que esparse por todo y quedará bien. Pues nada, aquí nos despedimos y da un consejo para venir aquí, una razón para venir aquí al pueblo a fiestas este fin de semana tan estupendamente. Pues ya sabéis que aquí lo que vais a encontrar va a ser convivencia, buen ambiente y a disfrutar. Aquí todos somos del pueblo, todos los que vengan son consejeros del pueblo. Muy bien, pues nada, despedimos esta conexión, ya sabéis, con vocación de ir a cada rincón. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Con noches largas, días con dos Y con tira y que ves tu pedacía Relájate La despedida fue violenta Tus ventanas son mis puertas Porque no existe nada que Podamos sobre un hielo nada Callándonos a besos Tengo rápidos con besos Rock and roll de carne en hueso No existe nada que No podamos sobre un hielo nada Callándonos a besos Pornográficos No existe nada que No podamos sobre un hielo nada Callándonos a besos Pornográficos con besos Rock and roll de carne en hueso Pornográficos con dispo ¡Gracias! 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 Y aún se ven más bonitos si dicha continan por aquí. Cuando paso por el puente siempre la mazuela de encontrar. Y a la botellita del río, por mí ya yo me pongo a su vida A esta quita de mi vida, no te parezca olvidar Que si Dios me da licencia contigo me voy a pasar Si te llevo a mi rancho y te pongo a curalar Y yo también trato solito así a ver el sol de San Mar ¡Ándale! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! a mi rancho chata, ¿dónde estás tía y de dónde soy? ¿Dónde eres? ¿Puedo chata? Y aquí te quita nomás. Me olvidan con la esperanza que mi prontito y mi emoción los dos. Me voy a chata de mi vida, verme pronto yo volveré. Y ya sabes dónde te espero, no se me olvide a mi niña. Ay, chate y darte mi vida, no me vayas a olvidar. E si Dios me da mi ser, si ya contigo me voy a casar. Si te llevo a mi rancho y te pongo a tu redar. Y una vez en tus puñitos, yo no me da solo beso.